Permítame, por favor. Perdone que la moleste, pero como hoy llegué temprano, me gustaría leer un libro y usted aquí tiene muchos. ¿Pero qué tipo de lectura te gusta? La neta no sé, pero... ¿Usted podría aconsejarme alguno? ¿Como cuál? Tengo novelas clásicas, libros de misterio, de acción, de suspenso, de amor. ¿De amor? Me gustaría mucho una fuerte y apasionada historia de amor. Solo que las historias de amor son las que están hasta arriba, como ya no me interesan. No veo por qué el amor mueve el mundo, ¿o no? A ver si alcanzo. A ver, yo la levanto. ¿Qué quieres? Yo, bueno, solo quería... te estaba buscando. Vete a la recámara, ahí te alcanzo. Será mejor que te vayas con tu mujer. Vendré después por ese... Libro. No veneros. No bueno, solo quería ser. Y también te aumentan. No me pierdas.